El agente herido fue identificado como Mario Emilio Coicahuec de 29 años, originario de Tactic Alta Verapaz. Tenía cuatro años de prestar servicio en la Policía Nacional Civil. El hecho se registró en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico, luego que los agentes fueron alertados de un asalto en los alrededores de la colonia residencial Villalobos II. Coicahuec persiguió a uno de los delincuentes quien intentó escapar por un río de aguas negras. El supuesto asaltante lanzó una piedra a la gente y posteriormente le disparó en la cabeza. Los otros policías detuvieron a Christopher Yari Paredes Hueso, de 23 años, a quien se les indica de ser el agresor. El arma quedó en el lugar donde ocurrió el ataque, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la justicia. El agente que fue herido con el arma de fuego en la cabeza cuando cumplía con su deber fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial por socorristas.